En el vídeo de hoy Trollero me ha retado a una batalla de construcciones Yo he instalado un mod de portales para trolearle y siempre hacer la misma construcción que él Pero mejor, o eso intentaré ¿Conseguiremos ganar a Trollero? Os reto 20.000 likes en este vídeo para más batallas de construcciones Y suscríbete para llegar a los 4 millones de suscriptores Bueno chicos, pues hola a todos, que son los que soy Jordi Estamos en Minecraft Y en el día de hoy estamos conmigo ¡Trollolototos! ¡Hola amigos! ¡Hola! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tan las buenas? ¡Feliz año! ¿Cómo estás? ¡Feliz año de nuevo! Y el Trollero, el día de hoy vamos a hacer una épica batalla de construcciones Sin saber lo que cada uno va a construir Y después, en los comentarios tendrán que decir quién lo ha construido mejor Por ejemplo, yo me voy aquí y digo, voy a construir un perro Y tú vas a construir un gato Pero eso no lo sabemos No sabemos qué va a construir cada uno Ah, yo decido lo que construyo Eso es, pero sin decírmelo Porque si me lo dices... Y luego el que haya hecho... el que haga la cosa más espectacular gana Eso es, eso es ¡Qué bueno! Así que Trollero, sin más dilación y más preámbulos Vayamos cada uno a nuestro lado y a construir ¡Voy, voy, voy! Así que chicos, ahora que estoy silenciado ya no me escucha Mirad lo que tengo aquí Y es que he hecho esto A ver, a ver, a ver, a ver Ya veis, vais a flipar, vais a flipar Y yo hago así ¡Pum! Y ahora vengo por aquí Y vamos a ver qué es lo que está construyendo Trollero Y mira, no me ve, no me ve Vale, de momento no ha empezado a construir Pero a ver qué construye, ¿no? Vale, vale Vamos a cambiar un poco la cámara A ver, un momento Vamos a ponerla Ahí Ahí, ahí, ahí A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira Vale, vale Y ahora la pongo ahí ¡Uepa! Vale, vale, vale Rápidamente Mira, 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 mira Aquí lo podemos ver mejor Aquí lo podemos ver mejor Mira cómo está construyendo Vale ¿Qué estará haciendo? De momento no sé muy bien de momento qué está haciendo Vale, ahí me estoy jugando bastante Porque puede ver el portal Vamos a intentar ponerlo ahí ¿Vale? Para que no me vea el portal Porque si no, me estoy jugando muchísimo Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¿Está haciendo? Es que no sé Chavales, ¿qué creéis que está haciendo? Yo es que no lo sé Creo que está haciendo No lo sé, tío Está quitando, quitando Ahora construyendo Puede ser que esté haciendo una fuente O algo así Eh, o un... Es que no lo sé Claro, es que yo tengo que empezar a construir Pero hasta que no sepa lo que está haciendo No puedo empezar Vale, voy a ir por este lado Vamos a colocar este portal por aquí ¿Vale? Y vamos a ver si puedo poner eso ahí ¿Vale? A ver, a ver, a ver Si desde aquí veo mejor Mira, 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 mira Vale, está haciendo... Yo creo que es una fuente Tiene que ser una fuente Tiene toda la pinta de fuente Vale, 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 vale Pues vamos a hacer nosotros también una fuente Así que vamos a pensar rápidamente una fuente Y con un truco que tengo La voy a poner aquí ahora mismo Atentos Tres, dos, uno Y... ¡Listado! ¡Aquí está la fuente! Creo que me ha quedado bastante, bastante chula ¿Eh? ¿Sí o no? Vale, 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 vale Obviamente tengo un truquito para hacer estas construcciones No tener que hacerlas a mano Porque si no, yo a mano no sé construir tan bien La verdad, las cosas como son Así que vamos a ver cómo le está yendo a trolero Vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner esto, por ejemplo Ahí ¿Vale? Y ahora le observamos ¡Oh! Oye, le ha quedado bastante bien Creo que ya la ha terminado A ver, rápido No sé si me ha dado tiempo a... Necesito poner un portalillo más como allí ¡Ay! Vuelve Vale ¿Lo he conseguido? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Oye, le ha quedado guapa, ¿eh? Y se parece bastante a la mía realmente Mira, está poniendo flores Rápido, rápido, rápido Hay que poner ahí unas plantitas Venga, 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 venga Azules No, moradas Moradas y azules Venga, 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 venga Hay que hacerlo mejor que él Mejor que él La verdad, hay que decir Le ha quedado súper, súper bien a él, ¿eh? Le ha quedado súper, súper guapa Venga, 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 venga Orquídeas azules también Allium Orquídeas azules Allium Orquídeas azules Y un poquito de Allium Vale, 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 vale Así queda bien A ver qué más ha hecho ¿Ha hecho algo más? Eh, no Creo que ya ha terminado, ¿eh? Si no Está poniendo piedra luminosa Vale, vale, vale Piedra luminosa La vamos a pillar Y la colocamos Vamos a ver Por ejemplo, la ponemos aquí Para que ilumine Pim, pim, pim Perfecto Y ahora la vamos a poner también aquí arriba Yo creo Mira, ahí Pum Para que también ilumine un poquito A ver ¿Qué más está haciendo? A ver A ver Son torchas dentro y cosas, ¿eh? Bueno, 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 bueno Vamos a decorar un poquito más esto Así Rápidamente Vale, perfecto Esto tal que así Está el tiempo a punto de terminarse Así que vamos a llenar esto un poco más De esto Esto por aquí rápidamente Perfecto Esto también aquí así Pim, pam Pim, pim, pum, pum, pum Y esto también aquí Así Venga, 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 venga He puesto poquito Venga, venga, venga Y venga, venga, venga Vale, creo que así Así queda muchísimo más guay, ¿eh? Bueno, en fin Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver Ha terminado, ha terminado Ha terminado Vale Nosotros también hemos terminado Así que Trollero ¿Estás listo? Sí, 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 sí Vale, perfecto Pues nada Cuando quieras Vente aquí a la mitad Sin mirar Mirando hacia allí Y no mires, ¿eh? A ver, ¿cuál miramos primero? ¿El tuyo o el mío? El tuyo mejor Eh, el mío ¿Quieres ver el mío? Sí, quiero ver el tuyo Venga Pues mira Tres, dos, uno Mira el mío ¡Hala! ¡Has hecho una fuente! ¡Hala! No me lo puedo creer ¿Una fuente has hecho? Que te me gusta un montón Es perfecta Está guapa, la verdad La fuente, ¿eh? Me has puesto agüita Has puesto unas cuantas No muchas flores, ¿eh? Por lo que veo ¿Cómo? Me has puesto muchas Eh, bueno, está Está guay, ¿eh? No A mí me gusta A mí me gusta Ven, ven Mira a ver lo que he hecho yo Mira, trolero, mira ¿Qué crees que he hecho? Mira, 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 mira Pues habrás hecho Un coche de Fórmula 1 Es que yo también he hecho una fuente ¿Cómo? Y tengo más flores Pero ¿Pero por qué tienes...? ¿Cómo has hecho esto? ¡Hala, qué guapa, chaval! Hemos hecho una fuente los dos, ¿eh? Pero ¡Hala! Pero la tuya hace cosas muy raras ¿Cómo que hace cosas muy raras? Bueno, es que se me da bien La colocación de los bloques Se mete por aquí Por allá Oye, qué casualidad Que hayas hecho una fuente también Sí, la verdad Que es mucha casualidad Bueno Que en los comentarios Digan quién ha ganado Esta vez Y si te parece Vamos a empezar ya con la segunda A ver qué hace cada uno Venga, me parece bien Pues nada, Tolero Vamos a ver ahora qué construimos Espero que no volvamos a hacer exactamente lo mismo Vale Venga, 3, 2, 1 ¡Y empiezo el tiempo! Vale, vale, vale Ya estoy silenciado Venga A ver, a ver, a ver, a ver A ver, rápido, rápido, rápido Venga, 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 venga Uy, 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 vale Estamos, estamos, estamos A ver A ver qué va a hacer Porque, claro Eh, no, no, no está claro, ¿no? Lo que va a hacer A ver Voy a intentar A ver si puedo ¡Opa! Vale, 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 vale Uy, me he llevado esto Vale, vale, a ver, a ver, a ver Mira, ahora voy a estar mucho más cerca, ¿verdad? Hola, hola, hola Uy, boss Vale, de momento no ha empezado a construir nada Así que vamos a darle un poco de tiempo A ver qué empieza a construir Vale, a ver Parece que está haciendo como una especie de casa, ¿no? Moderna o algo así Vale, 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 vale Pues tenemos que hacer nosotros también una casa moderna Eh, venga Vamos a hacerlo de nuevo Igual que antes Eh, lo vais a ver En 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Uepa! Vaya casoplón Así de a gusto, macho Vamos a ver cómo va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Tiene un montón de puertas ahí tiradas No sé por qué Vale, 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 vale Wow, vaya casoplón Casi, casi que se puede ver desde el otro lado, yo creo Vale, habría que decorar un poco por dentro, ¿eh? Porque fíjate que es todo de hierba Mmm, vale, vamos a empezar con las luces, ¿vale? Vamos a pillar este bloque de aquí Y deberíamos de poner luz un poco Porque es que, de verdad que no Es que si no, macho, esto es todo súper oscuro Vale, ¿qué parece? ¿Qué parece si...? A ver, vamos a poner esto aquí así Esto aquí así Para decorar un poquito Eh, esto fuera Perfecto Y voy a pillar una cosa Que es esto de aquí Y voy a hacer que Eh, desde aquí Hasta aquí Eh, set Y vamos a poner, eh Cuarzo Ahí está No, ¿cómo es? Así, ¿vale? Y luego de aquí Aquí lo mismo Y de aquí Aquí lo mismo Vale, perfecto Y de aquí Aquí lo mismo Y de aquí Aquí Exactamente lo mismo Vale, perfecto Eh, no sé si se habrá puesto aquí Mira, vale, aquí Tenemos que arreglar Un momento Ahora sí Ahora sí Queda, queda bastante, bastante mejor ¿Vale? Deberías llamarte Bob Elegante Y vamos a colocar Eh, en el suelo De vez en cuando así un poco Porque es que si no, macho Se va a ver todo súper oscuro Y no es la cosa No es la movida ¿Vale? Algo tal que así Que haya un poco de luz ¿Vale? Bueno, le he puesto un poco Cada uno en un sitio Vale, no pasa nada Porque voy a hacer así Para que haya más luz En todos los sitios ¿Vale? Tiki, 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 tiki Perfecto Y ahora iremos a copiarle A Trollero lo que está haciendo De hecho, lo que podemos hacer Es ponernos esto aquí Y así le podemos ver Desde nuestra casa Jejeje Vale, esto así Esto lo recolocamos Así, perfecto Vale Y un poquito más por aquí Vale, 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 vale Vale, vale Y vale Y no sé por qué hay lava Allá abajo, la verdad Pero bueno, espero que no me queme la casa Y Ah, también tenemos que terminar esto por aquí Así que quede exactamente igual ¿Vale? Eh, deberíamos de hacer unas decoraciones o algo Porque a la planta de arriba ¿Cómo se sube? ¿Hay manera de subir a la planta de arriba? ¿De verdad? Es como que no sé muy bien cómo se sube No se puede subir de ninguna manera Pues hay que hacer alguna escalera o algo Vamos a ver Podemos hacer lo siguiente Hacemos esto tal que así ¿Vale? Así, para que haya luz también Todo súper brillante Piqui, 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 piqui Eh, esto tiene que ir así Subimos, subimos, subimos Esto tiene que ir tal que así Así que venga Subimos Subimos, subimos De nuevo aquí Esto aquí Y esto aquí Ahí vas, me he caído No pasa nada Venga, lo hacemos así mejor Que como tenemos creativo Podemos hacerlo Venga, fuera Perfecto Y así vamos a poder subir A la planta de arriba De forma muy, muy, muy sencilla Ahí está Perfecto Hacemos esto tal que así Y que podamos estar aquí Sin ningún tipo de problema De hecho vamos a quitar esto de aquí Fuera Y fíjate, fíjate Nah, queda súper, súper guapo Vale, ahí no podemos tapar tampoco Porque claro Si no, no vamos a poder subir Pero bueno, lo hacemos algo tal que así ¿Sabéis? Algo tal que así ¿Aquí puedo subir si hago esto? Sí puedo, vale, perfecto Sí, ningún problema Vale, pues nada Terminamos esto tal que así Y ya tenemos la parte de arriba Aquí, pues de nuevo Vamos a poner luces Así aunque sea un poco Más que nada Para que esté todo iluminado ¿Vale? Aunque quede cutre Pero bueno, que se pueda ¿Vale? Que no haya ningún tipo de problema ¿Vale? Perfecto Y yo te diría que aquí Podemos incluso subir más Hacer exactamente lo mismo Para poder subir A la planta de arriba del todo Y aquí, fíjate Aquí tiene Es que claro ¿Cómo no vas a subir aquí? Tienes una terracita aquí Maravillosa Así que venga Vamos a hacer exactamente lo mismo Y me gustaría saber ¿Qué está haciendo? A ver Uh, fíjate La tiene casi terminada Así que nos tenemos que dar un poco de piso Que además Me queda muy poquito tiempo Pues nada Eh, para ahorrar tiempo Vamos a pillar escaleras de estas Ahí no puedo ponerlas Vale Pues vamos a hacer esto Un poco más Eh, moderno Jejeje Vamos a hacerlo un poquito más moderno Vamos a poner esto Por ejemplo No, esto no Madera normal Madera normal Madera normal Venga, venga, venga Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos, subimos Ahí está Y escaleras, escaleras, escaleras Escaleras, escaleras, escaleras Escaleras, escaleras Perfecto Y ahí sí ya podemos subir Vamos a hacer rápidamente Una cama Eh, cama Vamos a ponerla aquí Mira Este es mi cuarto Este es mi dormitorio Ahí está Y bueno En principio Listo La verdad Tampoco vamos a hacer aquí Más movidas Eh, trolero Se acaba el tiempo Espero que hayas terminado ya Jejeje Vale, venga Pues ya está Vale, vale Vente aquí Vente aquí sin mirar, eh A ver qué te parece A ver qué has hecho Tengo ganas de verlo, eh Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He hecho lo mejor que he podido La verdad Vale, pues venga Enséñamelo 3, 2, 1 Y... ¡Hala! Te presento Mi casa moderna Es una casa moderna Pero qué chulo te ha quedado ¿Has visto? Mira qué guay Aquí va a sentarse Y una piscina incluso, eh Y una piscina Mira qué guay, eh Hay una piscina Uh, qué guay La verdad mola mucho ¿Y aquí qué? Es una de cofres Es una salita con sus cosas Qué bien Y aquí arriba duermes, eh Tres camas Y una tele ¿Una tele? ¿Has visto? Nah, épico Trollero Ven que te voy a enseñar Lo que he hecho yo Que yo creo que te va a gustar Mogollón, eh ¿Qué me dices? Tres, tres, dos, uno He hecho una casa moderna Sí, hemos vuelto a hacer exactamente lo mismo Pero colega No tiene sentido Es que es mucha casualidad, eh Pero ¿cómo? Fíjate, fíjate Encima, pero si es gigante ¿Cómo te ha dado tiempo a hacer esto? Pues porque tengo las manitas muy rápidas Trollero Sé construir muy bien Mira, mira Ven Te enseño lo que hay dentro Te invito a entrar Mira Esta es la sala principal No me ha dado tiempo a decorarlo Porque lo he hecho muy grande Ahí ganas tú Porque yo he decorado poco Pero mira Aquí puedes subir a la zona de arriba Mira, mira, mira Vas a flipar Mira, mira Sube, sube Y aquí está mi habitación Con mis dos camas Tú tienes tres También me ha ganado ahí Pero bueno Yo normalmente duermo solo No necesito más cama que esto Jolín Pero si es gigante Si aquí te caben Aquí cabe mi casa Aquí dentro Y mira, mira, mira Aquí está la joya de la corona Sube volando Yo andando Fíjate Como aquí tengo Una zona para estar de chill Que bueno, aún De hecho se podría como quitar esto Pero es una zona para que Pues eso Para que mi gato no se tire, ¿sabes? Ahí está Es una zona chill Y luego por el otro lado Tenemos otro balcón Zona chill Fíjate, fíjate, fíjate ¿Has visto? Mira, este a la montaña Sí, sí A ver, mucha vista no hay Pero bueno Ya Eso ya se trabajará Así que Tolero ¿Qué te parece? ¿Quién crees que ha ganado esta? Es que la tuya es muy grande Es enorme La verdad que Me ha quedado Me ha quedado guay La verdad Que la gente lo ponga Por los comentarios Y por si acaso Hemos empatado Esto ya huele raro, ¿eh? No huele nada ¿Qué va a oler? ¿Por qué? Dos veces lo mismo Bueno Pues por eso mismo Hay que hacer una tercera Para desempatar Y espero que ahora Sí que no hagamos lo mismo Ya verás Ya verás Sí, atento No mires, ¿eh? No, no mires Venga, vamos a borrar Y empezamos Ya está todo limpio Trollero Así que venga A ver qué hacemos cada uno Tres Venga Dos Adiós, pringao ¡Uno! ¡Vamos! Venga, 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 venga Vale, vale, vale Ya estamos silenciados Estamos silenciados Estamos silenciados Vale, lo primero de todo Antes de nada Vamos a ver qué es lo que hace Creo que me va a pillar, ¿eh? Creo que al final va a acabar pillándome Porque ya... Uy, qué lagazo Vale, es que esto ya empieza a oler, ¿no? Pero bueno A ver qué hace ¿Qué está haciendo? ¿Otra casa? ¿Está haciendo otra casa? ¿Por qué está haciendo otra casa? ¿O no es una casa? A ver, a ver Vamos a ver lo que hace Vamos a esperar un poco Y a ver A ver qué es lo que se le ocurre Eh, yo espero que no esté haciendo otra casa La verdad Vale, ya lo pillo Está haciendo un faro Mira los colores del faro Vale, perfecto, perfecto Ya lo sabemos, ya lo sabemos Ya lo sabemos Pues nada Vamos a hacerlo en 3 2 1 Y... ¡Listo! Ahora sí Voy a un pedazo de faro Yo lo he hecho en negro Pero creo que le voy a cambiar la lana negra Por lana morada, ¿vale? Ahora Esto de aquí, como veis Esto de aquí es agua Pero lo que voy a hacer va a ser Quitar esto ¿Vale? Que no haya agua aquí Eh, haciendo esto así un poco más grande Vale, perfecto Aquí no hay agua Estupendo Vale, aquí sí hay agua Aquí sí hay agua Vale, fuera, 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 fuera Hay unas puertas ahí, tío No sé por qué hay unas puertas ahí como volando Vale, vale, vale Y vale, vale Perfecto Ah, eso es Vale Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Decorarlo un poco Haciendo algo tal que así Vale Uy, aquí todavía queda agua, ¿eh? Vale Ahí todavía quedaba agua Vale Rápido Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Que no tenemos mucho tiempo Venga, 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 venga Perfecto Vale, pillamos rápidamente otra vez mi herramienta secreta Y vamos a hacer Rápido, ¿eh? Tiene que ser de aquí Pum Eh, tiene que ser una línea recta, por favor Es total que hasta aquí No, hasta aquí Hasta aquí Barra set San Vale, perfecto Ahora desde aquí Topa ya Tiki, 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 tiki Creo que es aquí, ¿verdad? ¿O me he equivocado? Pues aquí No lo sé Vamos a probar Suerte Es aquí Perfecto Vale, ahora de aquí Rápidamente Hasta aquí Tiki, 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 tiki Eh, un poquito más Hasta ahí Eh, set sand Uy, ahora sí me Ahora sí se me ha ido Bueno, no pasa nada porque lo puedo quitar Eh, mira, lo quito ahí Set Eh, set cero Vale, perfecto Y ahora vamos a ir hasta aquí Y vamos a hacer de aquí Rápido, 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 rápido Hasta aquí Y ahora Uy, ¿qué he hecho? No, quiero hacer esto Y ahora desde aquí Hasta el otro lado Vamos a hacer así rápidamente Vale Hasta aquí Vamos a hacer Barra set Water Uy, no Hundo Espera, espera Me he equivocado, me he equivocado Quería hacer barra replace Eh, a ir por water Ahora sí Ahora sí Mira, 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 mira Vale, y ahora incluso Aquí se podría recortar y quitar esto Para que quede mejor, ¿no? Vale, vale, vale Entonces, ah, esta es la entrada A... Al... A lo que es la movida Vale, mi... Mi... Mi faro Eh, quiero ver cómo le está quedando A ver, un momento Tengo esto aquí Y creo que puedo verlo Vale, a ver Hola, chaval Oye, le está pegando una currada Pero desde aquí se ve Oye, ¿dónde está? Y trolero No lo veo Hasta ahí Hasta ahí, lo he visto Vale, 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 vale Perfecto Entonces, eh, vamos a rápidamente cambiar Toda la lana negra Por, eh, lana, eh, morada ¿Vale? Para que sea de mi color Venga, venga, venga Hasta aquí Barra up Uno Hacemos hasta aquí así Y hacemos barra replace Eh, wool El negro, creo que es el quince Y ponemos la lana morada Míralo, qué bonito Uy, desde aquí veo a trolero, eh Desde aquí veo a trolero Y mira, mira, mira cómo lo veo Vale, vale, vale Ha quedado guapísimo Ha quedado súper chulo Fíjate Cómo está de guapo por dentro además Ha quedado muy guapo, tío Hala Y encima puede salir Y mira, desde aquí puedo ver a trolero Si yo me vengo por aquí Mira Él está construyendo Oye, le está quedando muy chulo a él también, eh Le está quedando muy chulo a él también Pero no quiero que me pille Mirando Así que vamos a terminar de decorar esto Que aquí así con tierra Queda un poco feo Venga Terminamos de decorarlo un poquito Esto tal que así Básicamente porque la tierra así Queda como muy fea, ¿no? Y ahí con piedra y tal No queda muy, muy bonito Así que vamos a ponerlo todo Que se vea con arena Súper bonito Tiki, 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 tiki Y a ver si él Decora con algún bloque así extraño Y podemos copiárselo Para que ya dé de todo el cante Y obviamente Ahora cuando terminemos de construir nuestras cosas Y termine el tiempo Obviamente le vamos a decir Que estamos haciendo trampas Porque no quiero que se sienta mal Y aunque yo creo que me va a pillar, ¿no? Pero bueno Para que sepa que ha ganado Porque estas cosas Cuando haces trampas Pues siempre gana el que no hace trampas Siempre gana el que juega limpio Y hay que ser humildes Y obviamente él ha ganado Pero todo mola Porque ver su reacción Cuando vaya a ver Esta pedazo de construcción Y encima Que otra vez Habíamos dicho lo mismo La verdad Su reacción Vale completamente La pena Así que Creo que ya hemos terminado A Trollero creo que también ha terminado Así que vamos a decir Que ya ha terminado el tiempo En 3 2 1 Y Trollero Ya ha terminado el tiempo ¿Cómo? ¿Ya está? Ya está Trollero ¿Qué pasa? Vale, vale Me sirve ¿Has terminado todavía? Sí, 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 sí Venga, vente aquí Vente aquí Que vamos a ver primero tu Tu construcción Venga Hola Claro, ¿qué tal? A ver, ¿qué has hecho? ¡Mira! Un faro No me lo puedo creer ¿A que está chulo? Está, está Oye, te ha quedado muy guapo, ¿eh? Está guapo Te ha quedado guapo A ver, voy a entrar A ver qué tienes ¡Hala! Unas escaleras normales y corrientes Entras y Tomegaro y subes al faro A cambiarle el aceite Oye, eh, Trollero Eh, ve a ver el mío A ver qué te parece ¿Cómo el tuyo? Mira, 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 mira ¿Qué te parece, Trollero? A ver ¿Cómo? He hecho un faro yo también No, esto ya es el colmo Mira, he hecho un faro ¿Te gusta? Pero tío, otra vez No, no, no ¿No te gusta? Pero no tiene sentido ¿Cómo has hecho un faro? ¿Tú también? Si yo también No puede ser Mira, encima moradito De mi color Hola, mira cómo sube esto por aquí Está guapo, eh ¡Pero bueno! ¡Tú estás flipando! Y mira, desde aquí arriba Se puede ver tu faro yo creo, ¿no? Mira A ver Tu tronco de verdad El mío, mira Aquí parece una salchichita He de decir que te ha quedado bien el faro Te ha quedado guapo Pero yo creo que el mío así moradito Mola más todavía ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es eso? Eh, no, nada 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 ¿Eh? Que podía ver mi faro No, no, no ¿Qué? ¿Has hecho trampas todo el rato? Venga, sí Te lo voy a contar Mira Ponía aquí esto Ponía de otro lado Ese portalito Y desde aquí podía ver lo que estabas haciendo Mira Fíjate No No me lo puedo creer Sí, es verdad Tronero Es verdad De hecho trampas Has ganado Pero tus reacciones Han merecido la pena La verdad Hombre Estate feliz Has ganado Es verdad, es verdad Pues creo Ay Qué disgustos me he llevado Así que nada Chicos Si os ha gustado este vídeo Y quieres más de este estilo Deja un like Suscríbete Y deja en los comentarios Adiós